... ...ahí en este barrio una inquietud muy grande porque tenemos cinco presos... ...que están alejados de aquí de sus casas... ...y entonces bueno, ha nacido una iniciativa vecinal... ...para hacer una campaña aquí en lo viejo... ...pues para pedir la repatriación de estos presos, que los traigan a casa... ...tres de ellos están en cárceles en Murcia a 750 kilómetros... ...concretamente José Choriz Curen que está con una enfermedad grave de corazón... ...y luego está Iñaki Beamón que está en Granada... ...ya hace tiempo con las tres cuartas partes de la condena cumplida... ...y creemos que deben estar ya en casa... ...y luego los dos en Estado francés y otro también en la cárcel de Madrid... ...entonces esta iniciativa del barrio, pues bueno, va a hacer una campaña de aquí a mayo... ...el día más importante del barrio, va a ser el día 6 de mayo... ...y luego también se va a hacer una recogida por todas las casas de este barrio... ...se va a buzonear... ...y lo que pretendemos es que este barrio se declare insumiso a la dispersión... ...y recalcar que la próxima fecha es 6 de mayo... ...y pretendemos que en todas las calles de Aldesarra, las más de 50 calles... ...haya personas y vecinos de este barrio que se hagan una foto en cada calle... ...y luego os agruparemos todos y ese día será el día del cartas neguna del barrio. ¡Cierto! 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 ¡